González, tú te encuentras en Avenida Juárez, que a pesar de que no, no podía haber gente. ¿Qué fue lo que ocurrió, Lisette? ¿Con qué te encontraste? Te saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Efectivamente, nos encontramos sobre Avenida Juárez, porque aquí la gente, a pesar de que se les recomendó que no se acercaran, que no salieran de su casa, porque no iban a poder ver el desfile, bueno, pues la gente comenzó a llegar hasta esta avenida principal, como lo hicieron algunos en años anteriores, para poder ver los carros alegóricos, para poder ver a sus héroes de este país. Azucena, Jaime, comentarles que alrededor de 200 personas se dieron cita a lo largo de esta calle, vía muy importante, junto a un lado de la Alameda Central. Y bueno, lo que nos decían es que esperaban ver principalmente los carros alegóricos, a los caballos, a toda esta gente que da la vida por este país y que da la vida por ellos mismos. La gente se fue un poco desilusionada porque ya, después de que les dijeron que el desfile había terminado, solamente alcanzaron a ver a lo lejos algunos caballos que bajaron por Avenida Hidalgo ni siquiera por aquí. Lo que pasó fue que llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al igual del equipo Zorros de la Ciudad de México, para acordonar la zona a lo largo de la avenida, para que la gente no se bajara a la calle. Sin embargo, bueno, nos decían que algunos policiales decían que sí, que se iban a pasar por aquí, otros les decían que no. La gente con toda la esperanza de ver el desfile, bueno, pues se quedó a lo largo de esta calle. Pero si te parece, vamos a mandar a unas pequeñas entrevistas que hicimos a la gente que estaba aquí esperando. Vamos a escuchar qué nos dijeron. Estaban aquí desde temprano. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, porque creo que no va a haber nada. Oye, pero nos dijeron que nos quedáramos en casa, que guardáramos la sala a distancia. ¿Qué pasa con eso? Pues será ya la costumbre. Pues sí, ¿no? La costumbre. ¿De venir? De venir a ver la festividad. Bueno, pues sí, llama mucho la atención lo que sucede el 15 y el 16 de septiembre. Y no se pudo, pues, la gente retraer sobre esto. Llegaron ahí a las calles de la Ciudad de México para darle vista a lo que estaba sucediendo en muy cerca del Paseo de la Reforma, muy cerca de la Avenida Juárez, muy cerca del Eje Central. Gracias, Lizeth.